Presentamos Vicuña al Día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este Vicuña al Día ¿Cómo están, Javier? Aquí estamos, no te puedo decir contento, señor contento Porque el mundo no está pasando mal Pero efectivamente también me siento relativamente satisfecho Ante ciertas cosas La gente ha ido aprendiendo, ha ido acatando Efectivamente las necesidades de tomar ciertas medidas para el no contagio Efectivamente hemos hecho acciones inéditas en el país Que nos han permitido nuevamente colocar a Vicuña No en un estándar negativo, sino absolutamente positivo Donde se habla en el país, se habla muy bien de nuestra comuna Hacemos esfuerzos del municipio para llegar a todos los actores y sectores Entonces la verdad es que satisfecho, contento voy a estar cuando termine el COVID-19 Alcalde esta semana, y nosotros tuvimos un saludo frío, como ha estado estos días post-lluvia Pero esta lluvia que fue maravillosa para la comuna, que no generó mayores problemas Sino puras bendiciones, pues el agua que tanto se necesita para la agricultura Y también para limpiar un poquitito el alma alcalde En términos de esta sequía tan extensa que hemos tenido como región y en la comuna de Vicuña ¡Qué lindo es ver lluvia! ¡Qué lindo! Y en día después la lluvia que se ve todo en HD, todo muy, muy, muy Los colores preciosos, se ve despejado, timidamente saliendo el sol, la nieve, las montañas La verdad es que bueno, hoy día la lluvia con la escasez hídrica evidentemente tiene un valor diferente A lo que podría tener en otros momentos de la historia de nuestra comuna Más encima le colocamos mayor énfasis que muchas de las pocas fuentes laborales que tiene nuestra región Están vinculadas claramente a la agricultura Y seguro que un valor, una vez más, lo importante de la agricultura Muchos de los vecinos nuestros que tienen pequeños campos probablemente podrían vender las tierras Sacar un buen precio, entregárselo una cantidad de dinero a cada hijo Y nos olvidamos del previo y nos olvidamos de la pobreza que nos dejó el previo durante tantos años Y vivimos tranquilos la última etapa de nuestra vida Pero la verdad es que la gente, por amor a la tierra, efectivamente sigue invirtiendo en ella Y eso le da la posibilidad evidentemente a tener pequeñas fuentes laborales Y para qué hablar de los grandes campos que efectivamente generan un ingreso importante Fundamentalmente a nuestra gente, a nuestros vecinos Por ende el agua es tan necesario, por ende cuando se habla del saqueo del agua Nos duele el agua y nos preocupa todo Porque el agua debemos cuidarla, debemos protegerla Primero obviamente para el consumo humano y después para el desarrollo de la cadena alimenticia también Alcalde, bueno Bueno y para la flora y fauna también es muy importante Muy importante también, alcalde Miebre en la cordillera, recuerda también Calentiza Agüita Miebre en los cerros Yo me acuerdo el año pasado, la primera nieve se llenó de gente de Cunha Vino toda la gente la nieve, ahora no Trataron, trataron Trató gente de venir de pasar a la nieve Ese día que estaba lloviendo, que fue el día miércoles Bueno yo me fui de una forma muy útil, tantas cosas que hacer Pero no puedo dejar viendo que está lloviendo y está lloviendo fuerte Como nuestros chiquillos ahí en el control sediario están solos Que por último se den cuenta que aunque sea media hora, una hora Yo me enojo con ellos Ellos dirán, yo creo que no porque me conocen Pero además alguien podría decir, mire Mientras los pobres muchachos están sacando la mugre A lo mejor el alcalde está con el aire acondicionado Está con la calefacción ahí Ha tomado su cafecito, no es así No prendo, si es verdad que hay calefacción en la oficina Jamás la he aprendido, no porque tengo rosácea Porque no la tengo, gracias a Dios Pero me acostumbré hace mucho tiempo Porque mi pareja tiene rosácea Así que no usamos calefacción Y segundo, porque usar calefacción significa refierse a los rodillos Por ningún motivo Y el aire acondicionado, por lo mismo, la verdad que es un lío Además hay que decirlo, pasa por la oficina Alcalde, ¿ah? Entonces ir a la oficina y salir rápidamente Mucho más en terreno Con esta pandemia Lo cual ya me ha gastado la atención Pero diría, no, el alcalde está más en la oficina Bueno, anda por todo el lado Recorriendo, mirando, acompañando a sus trabajadores también Cuando partió la pandemia justamente la familia me decía Me decía, pero no salga tanto Después ya, a los dos, tres días Uno dice una cosa cuando llegué a la casa Pero efectivamente el Facebook dice Ocha, entonces ya ahí me matan ya Bueno, mi gente me conoce como soy Y la verdad que tenemos que estar en terreno En ese momento, teníamos que acompañarnos a nuestros muchachos Y la verdad que en esos 30, 40 minutos Yo diría que en un laxo más corto, ¿ah? Yo ya un buen rato Pero como en 20 minutos Llegaron 5 vehículos Bueno, en diferentes momentos Pero dentro de los 20 minutos Los cuales fueron todos devueltos O sea, pasaron muchos vehículos Ah, pasaron, pasaron O sea, en ese rato Ahora han pasado 30 vehículos Y se volvieron 5 Y la verdad que 4 de ellos venían Bueno, yo agradezco lo que investiga a la gente Y también que lo entienda, ¿ah? Porque llegaban allá y decían Señor, usted es de licuña No, aquí viene Vengo a comer la nieve Vengo a almoya A comer unos dulcecitos No, señor, la verdad que imposible Bueno, la gente lo entendía De forma inmediata Alcaldes, bueno Nueva semana Donde en la región Se sigue aumentando muy fuertemente En los casos Muy fuertemente Coquimbo, por ahí La Serena Ovalle Monteparria Números muy, muy altos Con respecto a lo que se venía En las semanas anteriores Licuña, como que Han habido casos Pero se ha ido Estabilizando algo El número La cantidad de De casos De COVID-19 En la comuna Mire, nosotros Según Esa estadística Habitualmente no la entregan Porque no la conviene A mucha gente, parece Pero Uno que tiene que mirar Con diferentes ojos La realidad Primero decir que efectivamente La cantidad de personas Contagiadas que tenemos No es que nos Matemos de la risa Que nos den mucha felicidad Para nada Nos gustaría que fuera Mucho menos Pero la verdad que hoy día Si sacamos el promedio De cuántos habitantes Tenemos Y cuántas personas Contagiadas Hay Mediante la información Que nos entrega La autoridad De la sanidad Estamos en el cuarto lugar De los menos contagiados El menos contagiado De la región Es los vivos Aunque los vivos Tiene 5 contagiados Por su población De 20 y tantos mil habitantes Es la comuna Con menos contagiados En la región De acuerdo A la tasa Producto de la población O sea, a superar Incluso la mujer En Leyera Que tiene un caso Pero son más chiquitos Exacto Tienen 4 mil habitantes Hay un caso Pero un caso No es mentiroso Porque hay una paciente Que falleció en Andacoya Que tiene residencia Ficha Y todo En Leyera Y la pasaron por alguna Pero es raro Hay unas situaciones Nacifras por ahí Que también Ha generado Hemos visto Personas que no sé Que aparecen en la novena región Pero tienen residencia En las comunas vecinas Entonces Pero bueno Dicho eso Los vivos En el primer lugar Le hieren En el segundo lugar De los menos contagiados De los menos contagiados De los más buenos Los que han tenido Más suerte Han hecho Con el trabajo De los menos contagiados En tercer lugar Canela Que hay que ir a Canela Hay que ir a Canela No sé Los cuartos en el camino Y en el cuarto lugar La comuna de Vicuña ¿Sabe qué es lo meritorio? Las comunas que menciona En Los Vinos Que es una comuna de pasada Claro Al igual que Liguera Que es una comuna de pasada Es poco la gente Y Canela Que si no parás En Los Vinos A Canela Tienes que entrar Si es que vienes por la canetera Pero Vicuña Es una comuna turística Una comuna bella Que mucha gente quiere venir Que está al lado Al lado De la serena El coquismo Que es la conurbación Que es la que concentra La mayor número de casos Entonces Algo se tiene que estar haciendo bien Para que la mayor cantidad De casos No llegue No llegue Bueno Te cuento En los quinto lugar Está Salamanca Que es bien Está arriba Hay que ir a Salamanca Hay que ir a Salamanca Pero la Salamanca Tiene una buena cantidad De contactos Se nos escapa bastante En relación a Vicuña Pero es porque Claro Por el tema minero Y toda la historia Pero ellos se salvan Porque Una cantidad importante La gente no vive en Salamanca Que trabaja en la minería Entonces Probablemente Se contagien en Salamanca Pero salen Después En otras comunas De contagios Y en sexto lugar La comuna de Paiguano Que está acá al ladito Efectivamente Ellos están en el sexto lugar De los menos contagiados En el cuarto de Vicuña Bueno Esperemos Ojalá ir acercándonos Al primer lugar Pero no porque Queremos estar en el ranking De los menos contagiados De Chile Sino Porque efectivamente Lo que aspiramos Es que no haya Más gente contagiada Y que eso signifique Efectivamente Que nuestra gente Ha tomado conciencia Y que hemos tenido La fortuna Porque hay cosas Por ejemplo En el clan familiar Donde hay 10 contagiados Somos en un clan familiar La verdad que Uno o dos No sabemos bien Si uno primero Los dos a la vez Hermanos Se contagian Y es verdad que Ellos toman Todas las precauciones Con su familia Por un encuentro Por un único encuentro El día de la madre Probablemente Se contagia El resto De la familia Pero si tú sacas Ese clan Nos quedamos con 5 De personas Contagiadas La verdad que No nos ha ido mal Pero tenemos que Seguir trabajando Ya nos decían Que aquí la comuna vecina Habían personas Que se dedican A la ¿Cómo se llama? Al ser conchatistas Entonces ¿Qué pasaba Con los trabajadores? Bueno Son cosas que uno no sabe No son No tenemos mayores Antecedentes Pero no son De nuestra comuna Entonces Pero aquí puede pasar Cualquier cosa todavía O sea De un momento a otro Pueden salir 15 O 16 Un solo día A Montepache De la pasado Que es en la comuna Con mayor contagio Pero Si ha pasado Tanto tiempo Y estamos siempre Dentro de las comunas Menos contagiadas Siempre hemos estado En ese ranking Evidentemente Que las cosas Probablemente Se están haciendo bien Y las medidas Que se han tomado Preventidas Claramente han sido importantes Bueno y ahí Me imagino Alcalde El llamado A no relajar Esto como usted Cualquier rato Puede cambiar La curva Y si la comunidad No toma conciencia No toma las medidas De precaución Este cualquier rato También se arranca Miren la mayoría La mayoría de las comunas De Chile Ya dejaron de sanitizar Nosotros cortimos Nuevamente sanitizando El jueves pasado Partimos sanitizando Nos demoramos Nosotros siempre decíamos Somos muy respetuosos Del calendario Nos demoramos Como 3 o 4 días más Del calendario Que nosotros teníamos Yo quiero reconocerlo Era porque bueno Se estaba enchampada El tema de la licitación Se demoró El productor No entregó el producto Cuando nosotros Creíamos que lo iba a entregar Más allá de que la ley Le permitía Unos dos cuantos días más Se demoró un poquito Pero ya estamos sanitizando Y cuando eso tiene un costo Cuando la mayoría De los municipios Ya dejó de hacerlo Nosotros no vamos a dejar De hacer ninguna acción Ninguna Que pueda ayudar A la comunidad Y que pueda aminorar La posibilidad de contagio Alcalde esta semana Entiendo tú Una reunión Por videoconferencia Junto a los otros Alcaldes de la región Con el ministro De educación Alcalde ¿Qué se conversa En esa reunión? ¿Qué se habla En esa reunión? Recordemos que O con los ministros O con los subsecretarios O con los parmes Con facilidad Sí, no El ministro de educación Se mantuvo De bastudo No, se cambió Otro puesto Pero era subsecretario De educación Y él asumió Bueno, hace cuando Se fue la ministra Cuillo Pero ¿Qué se conversa Recordando además Que a su par De... Bueno Cuando se decreta Que los estudiantes No vayan al colegio Son los alcaldes Los que empujan Y después Cuando se trató De volver nuevamente A la normalidad Usted le puso El padre Y le dijo Oiga Yo No No, no A un minuto De volver a clase ¿Qué se habla ahora En esta situación? En esta circunstancia ¿Cómo está hoy día El escenario En el 2019? Bueno Efectivamente Se habla de educación Se habla de la importancia De la educación Se habla de que A todos nos gustaría Que nuestros niños Estuvieran en clase Pero que bajo las condiciones Que está hoy día El país No hay ninguna posibilidad Que estén en clase Ninguna posibilidad Porque efectivamente Está claro Que Nuestros niños Hoy día Primero de nada Son grandes vectores Probablemente Hoy día No tenemos muchos niños Con contagio O con contagio Importante Porque ellos Efectivamente Muchos son asintomáticos Y llevan el vector Y se lo llevan a su casa Onde está su padre Onde está su abuelo Onde está su gente Entonces Si es verdad Que este mismo ministro En alguna oportunidad Decía que el lugar Donde iban a estar Más seguros Los niños Era en el colegio Nos opusimos tenazmente En mi calidad De presidente De la región Y de ese movimiento Me acuerdo Roberto Llanca Justamente Sin colocarnos de acuerdo Él había salido De la prensa Y yo Salimos los dos Hablando del mismo tema Y después Bueno Salimos hablando A nivel nacional A todos los medios Y la verdad Que fue Una lucha Alguien dice Bueno Pero ¿Qué lucha Acáles a final El ministerio Es que no es la decisión Si pero Nosotros no arriesgamos A que el día Mañana el ministerio Diga ¿Sabe qué más? No le vamos a entregar La subvención Porque ustedes No han vuelto Con sus niños A la clase Y nosotros Estuvimos disponibles Y nos jugamos El pellejo Ante eso Porque estamos Todos de acuerdo Pero cuando hay que Pagar los sueldos Los tiene que pagar Igual al municipio Aunque no le den la plata Entonces No era fácil La decisión Que estábamos tomando Gracias a Dios Bueno Yo he sido miembro Del directorio De la asociación Hoy En este momento No lo soy Pero he sido miembro Del directorio De la asociación Chilena de Municipalidad O sea De los 345 Municipios de Chile Yo he sido Uno de los 20 Que tomaba decisiones En algún minuto Creo que fue Entre el año 2017 Y 2019 Y en lo particular Hoy día Y compartimos el periodo Porque le tocaba A otra persona De Bueno De la octava Por ejemplo Que le tocaba El resto del periodo Y la verdad Que Bueno Mi relación Con todos los que vieron Particularmente Con Felipe del PIN Es una gran relación Que fue el presidente De la asociación chilena Y hoy día El presidente De la asociación de salud Si no me equivoco Felipe de la comisión chilena Y conjuntamente con él Empezamos a hacer gallitos En términos Que no nos iban a doblar La mano Que no nos iban a doblar Y no la doblar Entonces hoy día La conversación con el ministro Para responder tu pregunta Fue Que nosotros Efectivamente Íbamos a generar Todas las condiciones Para que los niños volvieran Cuando estuvieran dadas las condiciones Ya Yo le digo redes sociales Esta cuestión Una vez leo redes sociales Y dice Y por ahí revisa Y aparece cada cosa Y en esos comentarios Uno aparece Que se señala Que el alcalde Estaría pidiendo El retorno a clase Bueno Eso lo dijo El consejero Cristian Pinto Yo no sé Si él se distrajo O no entendió Estaba leyendo Alguna documentación O faltó la verdad No lo sé No sé cuál fue la razón Probablemente Cualquiera de las anteriores Yo no puedo Aducir A que él haya querido Confundir a la gente Pero de hecho Claramente Confundió a la gente Y más de alguien Preguntaba Si no era el alcalde Que el 27 de abril Se estaba negando Que los niños volvieran Y ahora quiere Que los niños vuelvan a clase Soy la misma persona Que el 27 de abril Se negó Y sigo negando Que los niños Entren a clase Mientras las condiciones sanitarias No están daban Y de hecho El concejal El 27 de abril Cuando los niños Tenían que volver a clase Me refiero Antes a esa fecha Jamás levantó la voz Para criticar Aquellos que De su mismo sector Estaban planteando La vuelta a clase El 27 de abril Y si nosotros No nos ponemos Delante No nos ponemos La línea Para detener El ferrocarril Porque así de grande era Los niños Habrían vuelto El 27 de abril Y probablemente La cantidad de contagios Que se habían generado Habría sido barbárico Para ser claro Yo jamás Quiero ser claro Jamás voy a exponer La vida de un niño Por un tema económico Ni por el mandato De quien sea La verdad es que siempre La seguridad De la vida de un niño Es más importante Y lo que hizo el concejal Evidentemente Que no tenía Nada que ver Con lo que se había hablado En el consejo Y yo No tengo claro Por qué lo dijo No tengo claro Insisto Si se confundió o no Pero claramente Lo que él indicó En las redes sociales Era en ese momento Una falta De la realidad No sé Esto era Era de tamaño Una catedral El error O lo que él dijo En su minuto Pero bueno Las redes sociales También sirven Para aclarar las cosas Y utilizamos las redes sociales Y la gente Bueno entendió Que efectivamente Y muchas Yo Él invitó a escuchar el consejo Gracias a Dios Yo le agradezco al concejal Porque la gente Ahí pudo escuchar Lo que está Yo me imagino Si yo quiero mirar De buena fe Lo que él no escuchó Yo creo que A lo mejor preguntó al lado Dijo No, si quiere que los niños Volvan a hablar Ah, ya Pero la verdad es que Lo que dijimos Fue otra cosa Nosotros Y la gente Que escuchó el consejo Municipal Le quedó absolutamente claro Y después Bueno Claramente Nosotros lo repetimos En todos los medios En todas las instancias Bajo todas las condiciones Que los niños Que los niños Tienen que entrar al aula Cuando efectivamente Esto Se dé la garantía De salud necesaria Acá Nos repito A que nos ponemos Una pausa Y seguimos Conversando Sobre este y otros temas Más En Difuntil En la actualidad No existe una vacuna Para prevenir la enfermedad Del coronavirus La mejor forma De prevenir la enfermedad Es evitar la exposición Entre las personas Que tienen contacto Cercano entre ellas Mediante gotitas respiratorias Que se producen Cuando una persona Infectada Toce O estornudo Estas gotitas Pueden llegar a la boca O la nariz De las personas Que se encuentran cerca O posiblemente Entrar a los pulmones Al respirar Cómo protegerse Lávese las manos Frecuentemente Con agua y jabón Por al menos 20 segundos Especialmente Después de haber estado En un lugar público O después de sonarse La nariz O toser O estornudar Si no hay agua Y jabón Use un desinfectante De manos Que contenga Al menos Un 60% De alcohol Cubra Todas las superficies De la mano Y frótela Hasta que sienta Que se secaron Evite tocarse Los ojos La nariz Y la boca Con las manos Sin lavar Tome medidas Para proteger A los demás Cúbrase la boca Y la nariz Con un pañuelo Desechable Cuando tosa O tornude Y use la parte Interna del codo Bote los pañuelos Desechables Que haya usado La basura De inmediato Lávese las manos Con agua y jabón Por al menos 20 segundos Tome medidas Para proteger A los demás Limpie Y desinfecte Las superficies Que se tocan Frecuentemente Todos los días Si las superficies Están sucias Límpielas Use agua Y jabón O detergente Antes de desinfectar Ya estamos De regreso ¿Qué le viene abrigado? ¿Están amigadito? ¿Están fríos? Fríos Fríos Y anuncian Una ola de frío Hasta mañana Domingo Lunes Todavía Alcalde ¿Qué le viene abrigado? 200 años 200 años Ya estamos En la ruta De los 200 años Hemos hecho actividades Ya me dijiste Que las que me ibas a preguntar Sobre ello Pero estamos en la ruta De los 200 años Haciendo actividades También del Bicentenario En estos días Vamos al tema El patrimonio Que además Está dentro De estos 200 años ¿Ah? ¿Ahí es o no? Ahí está Está en el centro Ah no Este es de la municipalidad Sí Esa es la que está La torre de los abros Y el cuña está cambiando el caldo Este día domingo pasado Se conmemoró Otro día el patrimonio Y usted lo ha dicho Hay fechas importantes Que no se pueden dejar pasar Porque perfectamente Utilizando el cuin Nosotros siempre tenemos Tener la capacidad Cuando celebramos No sé El Día de la Madre En su minuto Y que llevamos flores En los domiciles Lo pasamos por la reja Y se cantaba Claro ¿Quién dirá? Un puñado de personas Lo vivieron No sé 300, 600 personas Mil personas Y no tiene que ver Con el contexto De los grandes espectáculos Que hacíamos nosotros Pero no podíamos dejar De que eso pasara Y claramente Con el Día del Patrimonio Cultural Tampoco Que es una fecha Tremendamente relevante E importante Y ante eso Lo único que nos quedaba Como Como inventiva Como decimos ¿Qué hacemos? Que efectivamente Hable del patrimonio Que hable de la importancia Que tiene particularmente Para una comuna Como la nuestra El patrimonio Y que efectivamente No significa La convocatoria de gente ¿Y qué fue lo que se hizo acá? Bueno, muchas cosas Hicimos cápsulas Hicimos cápsulas En las cuales A ver si me acuerdo Una era el Trenelquino Otra era de la Torre Bauer Otra era del Baile Chino Número 3 Y el otro era del Tamba Si no me equivoco Era esas cuatro Y esas cápsulas Fueron subidas A la red Y la verdad es que Por estas redes sociales La gente pudo Revolverse a encontrar A reencantarse Con todo lo que significa Parte de nuestra historia A ver Los pueblos que no No valoran su historia No van a poder aprender Los errores de la historia Que se cometieron Que se cometieron en el pasado Y aquellas acciones positivas Cuando uno parte de cero Parte en blanco Parte haciendo radiografía Parte diciendo Bueno, a ver ¿Qué es lo que hacemos acá? Es todo lo contrario Cuando hay una historia De por medio Y esa historia Es que amarla Sobre todo cuando es una historia Como la de la columna de Vicuña Una columna tan rica En la historia Y por lo menos Las piezas patrimoniales A lo mejor no las puedes comparar Con esas piezas patrimoniales Que hay en Grecia Que hay en gran parte de Europa Porque tienen Bueno Dos mil años Y más Pero efectivamente Las acciones patrimoniales Que hay acá Son realmente bellas Y con este acuerdo de naturaleza Y aquel patrimonio inmaterial Como la poesía De Gabriela Mistral La verdad es que son maravillosos Y bueno Estuvo asado Estas cápsulas Justamente en todo eso Pero se hizo Se hicieron Más acciones Pero de Gabriela Algo había que hacer también Porque Gabriela Nacía en la comuna de Vicuña Debe ser la figura mundial Más importante De la comuna de Vicuña Que envió su vida En la comuna de Vicuña Así es Y por lo mismo Nosotros Teníamos un viejo anhelo Todavía hay otro Que estábamos todavía Trajando El Consejo de Monumentos Nacionales A ver Lo voy a mencionar De aquí no sale Aquí no sale La gente que está detrás Va a guardar el secreto Nosotros hace mucho tiempo Tenemos construida La figura De Gabriela Mistral Hace dos o tres meses Terminaba la figura De Gabriela Mistral Que va a estar sentada En la plaza Y lleva su nombre Pero estamos esperando La autorización De Consejo de Monumentos Nacionales Para poderla instalar Y esperábamos Que en esta fecha Estuviera lista Y no lo estuvo Porque Consejo de Monumentos Nacionales La verdad que Bueno Están funcionando Prácticamente en línea Y nada más En los tiempos de ellos Bueno No se caen Que piensan por ser rápido Con COVID o sin COVID Ellos Se toman su tiempo Valente Viviendo cosas Así es Y Teníamos otras acciones también Como colocar En todas las esquinas De las ocho cuadras De la calle Gabriela Mistral Colocar 16 placas Que lleven versos Trozos de versos De Gabriela Mistral En los cuales Efectivamente Demos a conocer Aún más su obra No solamente Para las viejas leyendas Para aquellos escritores Que se han nacido En nuestra comuna O aquellos niños Que estuvieron Gabriela Mistral Hace 60 años Allá Sino para las nuevas generaciones También Para los turistas Que nos vengan a ver Y que cuando lleguen A una esquina Y vean el nombre De la calle Vean que hay un verso De Gabriela Mistral También Creo que eso Es tremendamente importante El día del patrimonio Colocamos una placa Pero durante la próxima semana Efectivamente Se van a colocar A lo menos 10 Si es que no se alcanzan A colocar las 16 placas Así que la verdad Es que Muy contentos Creemos que es un hecho concreto Que habla de patrimonio Que habla de historia Y que habla del personaje Como tú dices La persona más importante En la historia de Vivi Pero hicimos más cosas Que tienen que ver Con el nacimiento De esta comuna 1821 Un día 22 de febrero El general de ejército Y presidente de la república En ese momento Director supremo Creo que era el concepto Bernardo Jigui Instruye Al coronel Joaquín Vicuña Y Larraín Que efectivamente Funde San Isidro de Vicuña Y efectivamente Se da La fundación A lo que terminó siendo Esta comuna Y en aquel momento Según Yo diría Todos los historiadores Pero hay gente que dice No Si no fue aquí Esto No estemos peleando En la placa dice Según algunos historiadores Efectivamente Se fundó justamente En lo que vivía Se llama Independencia con Cóndera En esa esquina Se fundó Lo que vivía La comuna de Vicuña Por lo mismo Efectivamente Como un tema patrimonial También Con la importancia Que tiene Quisimos Colocar una placa En ese sector Así que hay un pequeño Manolito Que se colocó esa placa También en el consejo Bueno El mismo consejero Andaba Preocupado Porque no lo habíamos Invitado a la inauguración Y nos explicamos Que no se ha hecho Una inauguración De nada Yo no voy a inaugurar nada La inauguración Simplemente importa Bastante poco A mi me interesa Que las cosas funcionen Que estén trabajando Pero si hay que hacer La inauguración La inauguración Será con la gente No será con Seis autoridades O con diez autoridades En un lugar cerrado O abierto Pero casi escondido Como haciendo algo mal Las inauguraciones Son para celebrar Y hoy día No estamos para celebrar Por eso Nosotros colocamos Una placa Y dejamos al lado El espacio Para una segunda placa Y es tan notorio Que está en diferentes niveles O sea Que tiene el mismo tamaño El monólito Y ahí va a ir Una segunda placa Y esa placa Va a ser justamente La que va a hablar De ese espacio Y cuando llegue el minuto Si los vecinos Así no tienen una navía La iremos a inaugurar Pero hoy día No estamos para inauguración Y claramente Colocamos en valor Ese patrimonio Alcalde Bueno Y además Después se trasladaron Hacia el circo Y una persona Nos dice que ayer El día de ayer Tuvo Un evento único En el país Primera vez Que se realice Un autocirco Y parte precisamente Con este Universal Circus Que venía Por un par de semanas Y que ya lleva Varios meses Y que se quedó Y es parte también Hoy día De la comunidad De Vicuña Haciendo su cuarentena Bueno Ellos Claramente La gente La gente del circo Tiene varias cualidades Una de esas cualidades Que habitualmente Son clanes Clanes familiares A los que trabajan Conjuntamente Y que efectivamente Enchecan esta magia Esta alegría A todos nosotros Que no se recuerda Cuando fue niño Y la verdad Que ir al circo Era total Era lo que más Algunos deseaban Y la verdad Que ellos También se han caracterizado Por lo menos Yo nunca he visto Gente del circo Viviendo Ellos siempre Se han ganado Su sustento Tienen sus vehículos Tienen sus trailers La verdad Que no hay gente Que De que no tenga Para comer Que no tenga Para vivir Que el trabajo El talento Que ellos tienen Les cansa Para cubrir Todas sus necesidades Pero lamentablemente Producto de esta pandemia Ellos quedaron En una situación Muy desmejorada Porque ya llevan Demasiado tiempo Sin trabajar Nosotros nos dijimos ¿Cómo lo ayudamos? Más allá De la caja de mercadería Más allá De llevarle La macarilla Más allá De cubrirle agua De retirarle La basura Más allá Que un joven Había sido accidentado Un grave accidente Checaron con un vehículo De carabinero Y que no se estaba Haciendo las terapias De un quimiciólogo Para la regulación Él está inválido En este momento Pero con esperanza De algún día Recuperarle La movilidad De sus piernas Completamente Bueno Nosotros también Le conseguimos Para que él pudiera Hacer ese tratamiento Más allá De todas esas acciones Que creemos Que son necesarias La verdad Que ellos querían Generar recursos Para no vivir De la caridad humana Para decirle Nuestros vecinos Fueron muy generosos Yo mismo En lo particular Aquí un vecino Acá Cerquita De la municipalidad Durante largo tiempo No sé si aún lo hace Pero durante largo tiempo Le ha regalado el pan Para que ellos Efectivamente Tengan el pan Todas las mañanas Entonces Bueno Juntas de vecinos Que han ido a colaborar Pero más allá De la caridad Que es súper necesaria Porque con lo poco Que se hace No se puede generar Los recursos que necesitan Nosotros tomamos La decisión De hacer dos acciones Una la hicimos Hace un tiempo atrás Que eran unas cápsulas De ver el circo por dentro Y que la gente contaba Que se maquillaba Y a su vez también Hacía las pantominas Que se hacen Y el equilibrismo Y todas las cosas Que se hacen en un circo Y esa fue la primera acción Y la segunda acción Clara Fue efectivamente Este autocirco Que allí el partí Nosotros le compramos Una función A ellos No le pedimos Que le hiciera grande No le dijimos Mire Nosotros la autorizamos Pero usted no entrega Esta función grave No hacemos Y la entrada Para esa función Además fueron regaladas O a ellos Producto de un concurso Con el Team Fantasía Que se andaba Haciendo muy novio El Team Fantasía También Andaba muy bien Muy bien Bueno Para terminar la historia Esta historia larga Que me demoré Contarla Era solamente decir Que efectivamente La función de ayer 34 vehículos De nuestra comuna Pudieron ingresar De forma gratuita Pudieron disfrutar De 34 familias Que la verdad Que fueron parte De la historia De este país Nunca en Chile Se ha hecho Un autocirco La primera comuna La primera comuna en Chile Y el primer espectáculo En Chile Lo pudieron utilizar Pudieron ver Estas 34 familias Estos planes familiares Que fueron en sus vehículos Que fueron sanitizados Al ingresar Y que efectivamente No se les permitió Bajar del vehículo Y si tenían necesidad De ir al baño Se generaron ciertos protocolos Para que lo pudieran hacer Pero la idea Era que no bajasen De sus vehículos En los próximos días Todos los sábados Todos los domingos Creo que van a tener Dos funciones La cual efectivamente Van a tener que pagar Que son como Cuatro hinchadas Más o menos El valor De quienes cobran Por vehículos Porque es la forma También de que La gente que va a ver Un espectáculo Evidentemente también Ayude Para que ellos puedan Seguir haciendo Este espectáculo Con los costos Que esto significa Alcalde Bueno Tenemos altos temas Que conversar Tenemos el plan De trabajo De emergencia Municipal De Cuñas Pero un tema Va a desarrollar Un poquito más largo Así que lo vamos a dejar Para el otro bloque Alcalde Pero Porque además Estamos en el tiempo Así que nos vamos A ir a una pausa Y ahí vamos a estar indicando Si estamos listos Dice lo que Nos muestra El proyecto Vamos a la pausa Alcalde Y retornamos Con ese y otros temas Con tu Somos tú y yo Muy afortunados Porque puede que no lo tengamos Todo en la vida Pero si estamos sanos De verdad No nos hace falta Nada Por eso hoy Nos cuidamos El uno al otro Y nos refugiamos En nuestras casas Porque de esta Salimos juntos Unidos En idea Y en amor Cuídate Quédate Quédate en casa Que esto pasará Más pronto Si hacemos Las cosas bien Quédate en casa Profesores online Empezar a adorarse Un poquitito Y empezar a masticar En este tercer bloque Alcalde Este plan de trabajo De emergencia Municipal En Melicuña No en el primer mes Hubo un primer mes Ya en el mes de mayo Donde había 25 Pero se amplió Mucho Para este segundo mes Que es el mes de junio Alcalde 10.6 Indica Que es el desempleo En la región En el INE Pero mide Las comunas Más grandes En el mes de enojo y una pena y el punto y pone que iba a ser no clases, no me voy a achicar lo que tenía antes, voy a achicar a un tercio y ya no voy a ofrecer este servicio voy a ofrecer este otro la verdad que se nos complicó mucho la vida, se nos complicó mucho y claramente enfrentar esta pandemia sin trabajo es más terrible todavía por lo cual yo utilicé ese concepto y lo vuelvo a utilizar, yo no puedo mirar a los ojos a los vecinos, diciéndole no hay que tirar para arriba, hay que ocurrirse la pandemia la gente necesita trabajo y yo a esta altura jamás me imaginé porque lo habíamos conversado porque me han dado ciertas señales positivas que probablemente el gobierno va a generar esto y nosotros llevamos los co-empleo yo lo hablaba otra parte cuando decía que era fe y el poja y en este mismo programa donde usted le solicitaba al intendente que hiciera las gestiones para que este plan de empleo porque se iba a ser súper necesario se advirtió hace un par de mesetas hace un par de mesetas en abril pueden ser los primeros días de abril ¿sabes por qué? porque cuando esto ocurre ya la primera semana y media de marzo llega a esto ya a fines de marzo estaban cerrados todos los locales comerciales de carácter turístico y eso ya nosotros no habíamos consolidado en un tiempo que es la heladería que es los restaurantes que es los hoteles los hostales entre otros muchos que dan servicios justamente a esto y todos ellos se fueron a pique y todos ellos cerraron y si es verdad que el delivery ayuda pero ayuda muchas veces para que el mismo propietario pueda sobrevivir y pagar los impuestos uno de ellos me decía gracias a Dios el local es mío gracias a Dios la verdad es que no tengo tantas deudas pero con lo que yo hago producto de la venta de comida la verdad es que estoy no es para pagar sueldos es para pagar los compromisos y todos los que somos de la familia todos trabajamos en el local más toda la gente que contratamos todos estos y estos todos ellos no reciben ni un peso porque al final yo decidí que mi familia fueran los que me ayudaron a cocinar y a hacer todo para pagar los impuestos para pagar los compromisos que teníamos pero la verdad es que no hemos recibido ni un peso lo que es concepto de sueldo y a mi empleado a todos le doy la posibilidad que voy a ferro a cobrar el seguro de desempleo y de esa manera se están arreglando esperando de que esto vuelva luego para que no se siga presentando la crisis y por esa razón tomamos la determinación de en el mes de mayo que le dan un pro empleo de 25 personas para no gastar tanta plata en términos que que se requieren para muchas acciones y sobre todo cuando nos amenaza la subpreve indicando yo agradezco la sensibilidad de lo dicho del subsecretario que bueno era tan sincero que lo sacaba ya no es subsecretario ahora es ministro pero significa que lo ascendieron que valoraron su sinceridad pero la sinceridad tampoco servía de mucho cuando nos decían que no iban a reportar entre el 8 y el 15% del presupuesto de aquí a fin de año que esa plata no va a llegar y lo que significa más o menos 8100 millones y 700 millones nosotros valoramos que nos informaran y no que llegáramos tú y nos dijeran ya se acabó la plata no la vamos a echar más que nos advirtiera para empezar a presionar todo lo que hay que presionar para que efectivamente eso no se concrete de esa manera yo estoy convencido que nos van a dar menos dinero lo que no quiero es que me den ojalá que bueno en el peor de los casos si es de un 8 y un 15 que sea un 8 pero si tenemos que cerrar el negocio y estar de acuerdo yo digo ya un 4 y nada más cualquier cifra superior a esa unidad me hace mucho daño pero independiente yo no puedo ver a la gente que está sin trabajo que no tiene que comer que no tiene que pagar las cuentas y si es verdad que nosotros hemos tomado determinaciones entregar las canastas familiares y que partimos el día 4 de mayo el mismo día que partimos el primer que le llamamos proempleo para hablar del mismo gobierno ese mismo día efectivamente partimos con las canastas familiares y ahora estamos esperando de que efectivamente bueno cerrar una licitación por barrones de gas y le vamos a entregar barrones de gas a quienes no le lleguen las canastas familiares que después hablaremos de eso no voy a confundir los temas entonces hemos hecho todo eso y ahora a partir del día 4 de junio tomamos la determinación tomamos la determinación de efectivamente contratar a 75 personas jóvenes no tan jóvenes gente mayor mujeres hombres de pueblos de ciudad de todos lados cumpliendo labores de aseo cumpliendo labores de control el sanitario labores administrativas aseo y jardín todo lo que tenga que ver de una u otra manera con ayudar al tema de la emergencia Alcalde eran 75 cupos se anunció por todas partes ¿cuántos currículos llegaron para cubrir esta plaza? ¿qué mejor indicador de saber cómo es la situación? casi 4 de junio y en poquito al día para ser honesto había noventitantos había una fuente de noventitantos de currículos que estaban ya del concurso pasado y nosotros dijimos no es necesario que nos vuelvan a mandar el currículo nosotros ya lo tenemos y a partir de eso la gente que se sube los que no lo han enviado y la verdad es que la demanda es mucho más mucho más que lo que nosotros somos capaces de poder cumplir y poder ayudar a la gente y esto es un llamado a las autoridades nacionales a quitar como al presidente de la república y valoro y le agradezco la decisión al presidente que de alguna manera miró a los municipios no todos estaban entregando mercadería yo aquí en la región habíamos cuatro municipios que habíamos entregado mercadería pero bueno miró a los cuatro municipios de la región miró a una cantidad importante de municipios del país que estaban entregando cajas de mercadería con recursos propios y el presidente de la república un día 12 de mayo mucho después esta decisión yo la tomé en la primera semana de abril porque hubo que hacer todo el proceso de compra y todo lo que estaba consigo y empezamos a llegar al cocho de mayo esta decisión que el presidente la tomó el 12 de mayo que en lo particular en la comuna de Vicuña se va a empezar a plasmar el 9 de junio o sea casi un mes después que él tomó la determinación efectivamente que el presidente no haya hecho caso en definitiva como no hizo caso al final con el tema de las clases y otra nos llena de satisfacción y me imagino que el presidente va a mirar el caso de Vicuña que somos la única común en Chile que con recursos propios ha hecho este plan de trabajo de emergencia de la municipalidad de Vicuña y que efectivamente ojalá 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 que ya durante este mes o el próximo de estos planes de trabajo porque la región se le va a morir de hambre la caja de mercadería es súper necesaria el balón de gas es súper necesario el balón de gas va a llegar como 15 días más para que no vayan a doblar a la ciudad por favor es súper necesario pero pero no basta con eso la gente necesita trabajo y aunque sea un chavo de emergencia aunque sea un chavo de media jornada pero que llevar recursos a la casa y eso es mucho más valioso que efectivamente que aquellos aportes que nosotros podemos hacer que igual lo hacemos pero que a su vez conjunto con hacer los aportes también damos trabajo bueno incluso alcalde se sirve mentalmente hay gente que está acostumbrada a ganarse siempre y la mayor cantidad de personas que yo voy está acostumbrada a ganarse siempre sus recursos y no que les estén regalando entonces esto también ayuda a eso ayuda a mantener vivo el alma y a mantenerse activos también en una actividad productiva así es pues la verdad que quienes hemos estado cesantes en algún momento de nuestra vida yo lo he estado la verdad que es en lo práctico es un consejo muy machista y yo quienes me conocen saben que soy cualquier cosa uno es machista pero uno lo hace sentir menos hombre el hecho de de no llevar el sustento de al hogar de sentirse o que uno gana menos la verdad que es terrible y la verdad que yo entiendo lo que significa para la gente que le lleguen las cuentas las cuentas las cuentas y no tenga como pagar y a lo mejor con los recursos que va a recibir a lo mejor va a poder pagar la mitad pero efectivamente va a poder pagar algo o por último va a poder comer dignamente junto a su familia eso ya es tremendamente relevante sin lugar a duda era necesario hacer este poder de empleo es una mirada es una señal es una bengala que tiramos al cielo que va a ser mirada por muchos municipios pero particularmente esperamos que la vea el presidente de la república y que tome la determinación que todo Chile está esperando de que efectivamente se generen estos planes de emergencia para poderle dar dignidad a nuestra gente alcalde están trabajando en distintos sectores en distintos lugares en distintas labores además todos relacionados con la pandemia pero me llamó la atención un caso de una chica que es podóloga alcalde porque también hay profesionales que optaron al proempleo a este programa de trabajo de emergencia en la municipalidad ingeniero comercial contador auditor asistente social podólogo profesora porque no hay otra posibilidad hoy día en el mercado y yo también decía yo quiero aportar quiero aportar mi experiencia entre quedarme en la casa y no producir nada y salir a trabajar y producir poco prefiero salir a trabajar y producir poco ganar algo y no quedarme en la casa sin nada y el ejemplo produce mucho produce mucha alegría estuvimos grabándola nosotros también la verdad que lindo es fascinante además como se aprovecha alcalde la posibilidad de que esta profesional ingresa a este plan y prestar un servicio tan tan importante a los adultos mayores que está la mayoría ya en su casa pues al final ha hecho caso a las recomendaciones y entregar este servicio tan importante para ellos que es un servicio de salud tener una uña encarnada un dolor tremendo para los adultos mayores entonces alcalde una muy buena buena noticia también para las personas más adultas también en nuestra casa mire te voy a comentar que los jóvenes que tú sabes pero la comunidad no lo sabe ella estaba en un programa que se llama 4-7 y ella fue víctima del estable fue víctima de las decisiones del gobierno porque si es verdad que como gobierno y como municipio siempre hemos levantado la voz y le hemos pedido a los empresarios que no despidan a nadie lamentablemente el ministerio de educación tomó la determinación de cortar este programa 4-7 alguien dirá sí pero que 4-7 era cuidar a los niños mientras las mamás estaban trabajando y no se justificaba de que siguiera este programa bueno tú le podrías haber dado funciones efectivamente para que estas personas de 4-7 pudieran tener vinculación con los mismos niños y poderle hacer juegos didácticas clases una cantidad de cosas diferentes a las que se hacen en establecimientos que ya esta persona llevaba como 3 años en estos programas y que efectivamente de la noche a la mañana nadie le avisó de la noche a la mañana dijeron tu programa termina la próxima semana y más allá si tenía crédito o no bueno lo que ustedes se pueden imaginar sin indemnización no el Estado en ese aspecto es muy mal empleado usted lo ha dicho ¿no? yo repití no lo que usted dijo no, no, me lo digo de nuevo que he tenido mal eso bueno cuento corto le preguntamos bueno ella su profesión está vinculada al tema de la educación y me dice, sí, pero también soy podóloga, porque bueno, le dice, estamos contratados por el empleo, es mi única forma de brindarle alguna ayuda a ustedes, yo soy podóloga, y ahí dijimos, bueno, y por qué no a esta chica que está acá, y esto fue, bueno, a mí me lo habían planteado en esta oportunidad, bueno, lo voy a decir más bien, a mi pareja, me había contado que había mucha gente que lo estaba pasando mal porque eran adultos mayores, porque eran postrados, antes que dijeran que los 75 años no podían salir, y que efectivamente estaban en esta situación, y cuando ella dice que es podóloga, a mí se me iluminó la ampolleta de forma inmediata, y sale a la hija, vaya a la oficina de discapacidad, yo voy a llamar a Patricia, y que empiecen a coordinar, hagan el catástrofe de todas las personas que están con invalidez, y que efectivamente necesitan que le vayan a hacer podología a la casa, porque probablemente no tienen los recursos, y hoy día, bajo este escenario, no van a estar contratando a alguien para que vaya a su hogar. Hicimos esto, y llamé a Marisa a la encargada del adulto mayor, véanme todas las personas que son adultos mayores, que eran parte de este plan de podología que nosotros teníamos, y que lo teníamos en un vaso, y a las chicas que teníamos en un vaso, que las teníamos con teletrabajo, pues ya hay que hacer acá, y las dos empezaron a trabajar y a recorrer nuestra comunidad, alrededor de 250 personas mensuales aquí. En la actualidad, no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus, la mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición entre las personas que tienen contacto cercano entre ellas. Mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda, estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentran cerca o posiblemente entrar a los pulmones al respirar. ¿Cómo protegerse? Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz o toser o estornudar. Si no hay agua y jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Cubra todas las superficies de la mano y frótela hasta que sienta que se secaron. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Tome medidas para proteger a los demás. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude y use la parte interna del codo. Bote los pañuelos desechables que haya usado la basura. De inmediato, lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Tome medidas para proteger a los demás. Limpie y desinfecte las superficies que se tocan frecuentemente todos los días. Si las superficies están sucias, límpielas. Use agua y jabón o detergente antes de desinfectar. En la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus. La mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición entre las personas que tienen contacto cercano entre ellas, mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentran cerca o posiblemente entrar a los pulmones al respirar. ¿Cómo protegerse? Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz o toser o estornudar. Si no hay agua y jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Cubra todas las superficies de la mano y frótela hasta que sienta que se secaron. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Tome medidas para proteger a los demás. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude y use la parte interna del codo. Bote los pañuelos desechables que haya usado la basura. De inmediato, lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Tome medidas para proteger a los demás. Limpie y desinfecte las superficies que se tocan frecuentemente todos los días. Si las superficies están sucias, límpelas. Use agua y jabón o detergente antes de desinfectar. Esta vez la historia es distinta. No nos toca vencer a un volcán ni a un tsunami. No es un terremoto 8.8 el que nos amenaza. Y tampoco tenemos que apagar un incendio devastador. Nada de eso. Esta vez es otra historia. Ya no hay que arrancar, ni abrazarse. Ahora hay que quedarse en casa y estar distanciados. Porque no dependemos de la naturaleza. Dependemos de nosotros. Nuestra historia dice que no nos pueden votar. Y así será. Porque esta historia no la escribirá este virus. La escribiremos nosotros. Más de 19 millones de valientes. Más de 19 millones de héroes. Porque a esta pandemia le ganamos entre todos. respetando las medidas sanitarias y sobre todo la cuarentena. Último bloque. Este es el bloque que tenemos que hablar rapidito. Porque nos damos cuenta que nos quedaron muchos temas en los bloques anteriores. Y hay que abordarlos todos. Alcáñez, usted nos señalaba que las carácter del gobierno no han llegado. No se va por el presidente, cerca de un mes de la luz y no han llegado todavía. Así que lo que se está entregando es municipal. Municipal. Y nada más que municipal. Oiga, ¿y hasta dónde da el saco del municipio? El programa de empleo de emergencia. Las canastas de alimento. Las sanitizaciones. El control. Las borbólogas. ¿Hasta dónde? Un policiólogo. Un policiólogo. Y estoy mirando alguna. Un policiólogo que no hay para atender. Todas estas actividades que hacemos para el adulto mayor. La oficina. La casa del adulto mayor. Bueno, todas estas acciones. Bueno, nosotros debemos ser... Si no somos el municipio con las mejores finanzas de la región, pasamos a respaldo. Valones de gas que también lo anunció. Entonces, hay acto, Bascandra. Hay muchas situaciones que se da con recursos municipales. Y eso habla de que llegó a un buen pie nunca. Bueno, que llegue una pandemia. Pero el municipio está preparado económicamente como para soportar una catástrofe y una emergencia como esta. O sea, nosotros siempre fuimos planificando de que el municipio fuera pagando todos sus compromisos. Salimos de la quiebra prácticamente que recibimos el municipio. Lo mencioné tantas veces que ya me da rubor volverlo a mencionar. Más de tres años de cotizaciones pendientes de los profesores. Más de 3.000 millones de pesos de déficit en educación. Un problema similar en el municipio. Y la verdad es que a través del tiempo, por ejemplo, en el 2015, empezamos a encontrar el punto de equilibrio. De hecho, mi primer jefe de edad no fue un profesor, fue un ingeniero comercial. Porque cuando analicé esto me di cuenta que este no era un problema de educación, era un problema económico. Y que había que resolver el tema económico para pensar resolver el tema de la educación que también existía. Porque evidentemente los estándares de educación de hace algunos años acá eran bastante más bajos que los que hoy día tenemos. Hoy día tenemos a los profesores en los mejores estándares según el Ministerio de Educación. No sé con quién habla. Las pruebas CINCE hemos ido subiendo sistemáticamente en todos los colegios. La evaluación de los colegios también ha sido similar. Entonces, la verdad es que hemos ido mejorando en todos los ámbitos. En el tema de salud hemos logrado conseguirar nuestras postas, hemos logrado construir un CEFAN como el de Calengasta, con todos los gastos que significan. Nosotros tenemos urgencia. Los CEFAN no tienen urgencia. Nosotros financiamos parte de eso. Una parte la coloca el Ministerio de Salud, colocando al médico. Y nosotros colocamos todo lo demás, que nosotros nos significan alrededor de 70 millones de pesos todos los años que tenemos que colocar para que efectivamente ese CEFAN pueda tener esas tres horas de urgencia y atender el fin de semana, considerando que el médico lo paga el Ministerio de Salud. Hemos hecho tantas cosas, todas las obras que estamos realizando en este momento. El otro día me entrevistaba a la radio de San Bartolomé y me decía, pero todas estas obras que ustedes nos dicen, pero a mí me han dicho que las finanzas de ustedes. Sí, ¿y cómo lo hacen? Bueno, con una estructura financiera que nos ha permitido cumplir con todo lo que tenemos que cumplir, con una comuna que ha crecido y que a su vez tiene una economía importante. Y así lo hemos logrado. Por ejemplo, esta semana, bueno, la semana pasada, se realizó un recorrido ahí con la vía doña Isolina. Y ahí como está tal dirigente, presidente de la Junta de Vecinas y del sector, que ellos lo invitaron a la reunión a ustedes ahí en la vía doña Isolina. Sí, los septiembre y el año pasado. Sí, el clima está ahí nomás, pero la reunión lo hicieron afuera de la calle porque ellos no tienen un espacio donde poder reunirse, donde poder juntarse, donde poder planificar el futuro de la vía. En aquel entonces asumimos el compromiso, le dije a Miguel estos tres meses lo va a presentar a la Subdere, la Subdere en el año no ha aprobado ningún proyecto, pero lo vamos a subir a ver si tenemos suerte, no tuvimos suerte, no lo financió la Subdere, y le dije si de aquí al 31 de diciembre no tenemos ninguna noticia, la Subdere se puede demorar años, pero nos jugamos esa carta por si lo podíamos sacar en esos tres meses, donde no lo logramos, logramos otras cosas, logramos la sede de Wancara, bueno, logramos varias cosas al arreglo de la sede esta de los anónimos, entre otras acciones, pero no entró esta ni entró la de Villa Esperanza, la próxima semana la voy a ir a visitar porque también va bien avanzada la construcción de la sede. Cuanto cuanto tomaron la determinación de construirla, hoy día se está construyendo, el mejor testimonio lo viví yo cuando en aquel entonces de septiembre voy en mangas de camisa, día 7 de la tarde, día domingo, solcito, empezó a refrescar y era alrededor de las 8 y media seguíamos conversando, la gente con parca y yo seguía con mi camisita ahí, y eso nos demuestra una vez más que la vida en comunidad para poderla vivir hay que tener condiciones mínimas y para eso de una sede es súper importante. Para 50 personas probablemente esta sede, según lo que nos informa el departamento de CEPLA, que inició el diseño, con dos baños para personas en situación de discapacidad, los dos, no uno, sino los dos, porque este tema no, que aquí pueden echar los dos, pero aquí van echar el hombre y la mujer, sí, pero ¿por qué? O sea, eso no se le puede hacer a nadie, porque nosotros vamos a obligar que los hombres y las mujeres vayan al mismo baño porque tienen discapacidad, lo vamos a obligar, los dos baños se hacen grande, los dos baños para personas en situación de discapacidad. Bueno, y esta sede es uno de los compromisos que tomamos, también indicamos que íbamos a lograr estos juegos, ellos tenían los jugos de madera, viejitos, bueno, y ahí instalamos un juego hermoso que está siendo disfrutado también por los niños del sector. ¿Y también completa municipal? También completa municipal. Los romos de toro, todas esas cosas que usted ve, todo completa municipal. Oye, y el Lourdes es una solución que a lo mejor para quienes han tenido siempre alcantarillado, no es algo tan importante, no es alcantarillado, pero para ellos les cambia la vida. Entiendo que hay un grupo de familias que se les está construyendo su solución sanitaria por fin, después de muchos temas. Sí, de un total de 26, 20 ya están terminados, ya. Son 20 personas que están usando el alcantarillado y que efectivamente que ya no tenían más lugares donde hacer hoyos dentro de su terreno. Tú sabes, la fosa. Sí, la fosa. Y efectivamente ya el agua estaba saliendo, se reclamaban entre ellos, se increpaban efectivamente. Bueno, eso cambió. La verdad es que felicitar al presidente de la Junta de Vecinos, que hizo cabeza, porque esto significaba mucha documentación, había que hacer mucho papel viejo para poderlo lograr. Bueno, él logró reunir todo eso, nosotros colocamos a los profesionales, a las centrales detrás de esto, y colocamos lo que hay que colocar en la vía, los recursos, lo pagó el municipio. Absolutamente. Absolutamente. 26 familias que están conectadas, se pagó la UD, la unión domiciliaria, se hizo todo lo que había que hacer con agua del valle y efectivamente hoy día ya 20 están conectados y probablemente dentro de los próximos 10 días o 8 días van a estar conectados todos. Qué buena noticia, alcalde, para ellos. No, no, buena noticia para estas familias. Y cambia su condición. Llevan 30, 40 años viviendo ahí. Sí, que tenían que salir al foso con lluvia, con el frío, con todo, si es que tenían el baño en el fondo, en el fondo, la comodidad de que se les llenaba la fosa. Y algunos a lo mejor la tienen dentro de la casa y con bajas condiciones normales, pero después el olor, el problema sanitario, ya no le quedaban espacios donde hacer más hoyos. Entonces, qué horroroso. Bueno, una muy buena solución. Nos alegramos, alcalde, que eso vaya funcionando. Alcalde, nos queda nada, pero para ir cerrando, alcalde, porque se aprobó una ley en el Congreso que limita las reelecciones de las autoridades elegidas democráticamente, que es la ley que impide la reelección a que la gente se perpetúe en los cargos, así fue planteada, alcalde. ¿Cuál es su situación, alcalde? Entendiendo que se limita en algún periodo la reelección y se ha señalado que hay alcalde de nuestra región que no van a poder ir a la reelección. Mira, contarte lo general más que lo particular. Primero que nada, qué bueno que esta ley haya logrado ver la luz. 14 años estuvo de espera. Yo no creo que por bien que lo haga alguien, y mira, de verdad que lo estoy diciendo, que se pueda eternizar en el cargo. Yo creo que los cambios son importantes. Y yo creo, particularmente, que 12 años es un tiempo adecuado para que un alcalde pueda desarrollar su estrategia de trabajo. 12 años permite que efectivamente los alcaldes puedan conformar equipos y que estos equipos no se están cambiando de un periodo a otro y se ponen 2 o 3 años a aprender y cuando ya les va a tocar, cuando ya aprendieron, viene el otro gobierno municipal y lo echa a todos los funcionarios que estaban con este alcalde y que trae su propia gente, la gente que estuvo en su campaña, la gente que le decía que era bonito, toda esa historia, y que terminan sacando a todos los funcionarios municipales que realmente aprendieron que están en condiciones muchas veces de mejorar en términos de relación contractual, a honorario, a contrata y que no son funcionarios de Atlanta. Por lo cual, yo creo que 12 años es un periodo absolutamente razonable para que alguien pueda tener un diseño adecuado de la comuna que quiere y pueda implementarlo. Y sí es verdad que esto lo había planteado muchas veces, de hecho, voluntariamente, yo en varias oportunidades había planteado, por medio de comunicación y otras instancias, que el próximo, espero que sea mi último periodo, porque no voy a ir a la reelección, porque efectivamente después de, me refiero a estar un periodo de mayo, yo voy a cumplir 8 años y si le sumo 4 más voy a cumplir 12. Y yo pienso que con 12 va... Bueno, hoy día en el Congreso, no hoy día, hace unos días atrás, salió despachada la ley, lo que va a limitar a 96 alcaldes del país, 3 son de la región, los alcaldes que no pueden ir a la reelección son los alcaldes de Antacoyo, los alcaldes de Illapel y el alcalde de Río Gustavo. Ahora, alcaldes emblemáticos de los que yo conozco, Luis Medio, un tremendo alcalde de Quillota, uno de los mejores alcaldes del país, no va a ir a la reelección. Del otro sector va a ser justo la alcaldesa Viñarra, que tenía un problema con el tema financiero, pero bueno, la alcaldesa Viñarra, también emblemática, tampoco va a poder ir a la reelección, pero con la misma sinceridad que quiero decir, que ya andan algunos, a lo mejor uno debe entenderlo también, ya andan algunos diciendo de que puede haber un veto presidencial que le permita a estos 96 alcaldes, por una última oportunidad, poder presentarse como candidato, porque no se les da la posibilidad al avisar de la última hora, y al estar hecho el calendario electoral, no se les da la oportunidad de poder postular a otros cargos ni nada. Esto es que a mí me parece un poco raro, pero bueno, lo que hoy día es claro, que tres alcaldes de la región, los que mencioné, no van a ir como a la reelección, si es que no se hace un nuevo cambio a la ley que ya acaban de aprobar, y lo particular, este alcalde efectivamente legalmente puede postularse a un nuevo periodo, que es lo que vamos a hacer. O sea, doce de los quince, pues, solamente no puede el... Andacodio... 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 Reductado... Y ya ven. Y ya ven, son los tres que no pueden. Y los tres ya tienen doce años, esa es la razón. Esa es la razón. Alcalde, bueno, se nos acaba el programa, muchas gracias por poder clarificar esta duda, por poder contarle también a la comunidad que vivía hasta más en la casa y que nos pude ver a lo mejor más tranquilo un día sábado, sobre todo lo que ha ido pasando y sucediendo durante esta semana en la comunidad. Bueno, eso es. La verdad es que nosotros no estamos inmunes a que no vaya a fallecer alguien en nuestra comuna, no estamos inmunes a que vaya a haber mayor cantidad de contagios, no estamos inmunes de nada. Lo único que tenemos que hacer es cuidarnos y hacer que el vecino al lado está contagiado y tomar todas las medidas que sean necesarias para que efectivamente no nos contagiemos. Y hacemos eso, usamos la mascarilla, tomamos la distancia suficiente, probablemente después de algunos meses, de aquí a fin de año, vamos a poder decir gracias a Dios no nos fue tan mal. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien, muy bien, sé. Chau, chau. Hemos llegado al final de esta grata conversación. La próxima semana volverá a estar con ustedes. Vicuña al día, con Rafael Vera Castillo. Muchas gracias. Vicuña al día, con Rafael Vera Castillo.